¿Sabían que tenemos entre 3 y 8 segundos para captar la atención de un usuario en redes sociales? Bueno, porque esta es la forma en la cual se informan actualmente las personas. El consumo de medios cambió, ya no es tan lineal como era antes con la radio y con la televisión. Noticias Jesús María viene a ocupar un espacio allí, justamente, en este nuevo consumo de medios. Mi nombre es Nicolás Luque, soy el creador y actor-director de Noticias Jesús María. Como les decía, una página web de noticias locales. Recientemente hemos renovado nuestro sitio, haciéndolo más ágil, más rápido y también mejor a la lista. Nuestros clientes son instituciones y comercios que necesitan llegar a sus destinatarios de manera rápida, ágil y confiable. Tenemos nosotros como para ofrecer más de 30.000 usuarios o casi 30.000 usuarios en nuestras redes sociales, que es la forma de publicidad que ofrecemos a nuestros clientes. El 77% de nuestros lectores son personas de entre 18 y 44 años, es decir, gente que está estudiando o bien que forma parte de la población económicamente activa y que tiene, por supuesto, recursos económicos. Ofrecemos información al alcance de la mano, es decir, nuestros clientes no nos van a buscar, sino que nosotros llegamos a ellos a través de una herramienta que tenemos todos, que es el teléfono celular. El 95% de los ingresos a nuestra web es a través justamente del celular. Llegamos así en la manera en que la necesitan nuestros clientes, en forma rápida, ágil y confiable. Nuestros ingresos son en su totalidad hoy a través de la publicidad y es justamente eso lo que venimos a validar aquí a la incubadora. El modelo de negocios, tal vez diversificando la propuesta que podemos ofrecer a nuestros clientes y además también con la idea de contratar a algún profesional que evalúe justamente ese negocio que estamos haciendo. Nuestro equipo está formado por quienes habla y Nicol Preciosa, que es periodista y está, digamos, de guardia activa durante la mañana en todo el transcurrir, que significa Noticias de Jesús María. Actualmente lo que incorporamos también gracias a la incubadora es el asesoramiento a los clientes, preguntar, tal vez de una forma más profunda, qué necesitan o qué quieren ofrecer y qué necesitan publicitar. La diversidad también de la propuesta publicitaria en cuanto a cómo se muestra cada producto en las redes sociales y estamos observando nuestros números, no solamente en lo económico, sino también en la interacción que tienen nuestras redes con nuestra comunidad. Nosotros hacemos periodismo porque queremos cambiar la realidad y ese es nuestro propósito. Muchísimas gracias.